ante el Senado de la República para analizar la relación México-Estados Unidos. La información la tiene Francisco Montaño. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Sí, Eduardo, buenas tardes. Pues sí, continúa esta comparecencia. Donde han señalado que el titular del Ejecutivo Federal ante la política norteamericana ha sido firme, clara e inteligente. Indicó que no se debe de confundir firmes con estridencia. Y señaló que se deben atender los hechos y no a los dichos en materia de política exterior. Tras destacar que ante los hechos del gobierno mexicano ha respondido de manera firme, clara y sabiamente. Prácticamente el canciller ha tocado todos los temas en esta comparecencia. Y desde ese inicio pues ya dijo que México seguirá colaborando con Estados Unidos en materia de inseguridad. Sí, se dejan atrás agravios y amenazas. Dijo que México tampoco aceptará aranteles en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, pues prácticamente esta situación ha hecho también que salga a relucir que la defensa de los mexicanos, que el gobierno mexicano acudirá ante la justicia de Estados Unidos e incluso ante las Naciones Unidas. Finalmente, te comento que bueno, pues aquí la nota ha sido prácticamente que los senadores le han pedido que la defensa y la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Y bueno, pues cosas chuscas, como ya sabemos, en el caso de Laida Sanzores, que incluso le recriminó haber sido tan estúpidos para no haber grabado la conversación entre la llamada de nuestro presidente Enrique Peñirginho y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, pues ahí están los inicios de cómo le reclaman al canciller el no haber tenido esta conversación grabada, pero hay que tomar en consideración que las conversaciones son privadas y realmente por ética no se deberían grabar. Vámonos a la Cámara de Diputados.